SpaceX, la empresa liderada por Elon Musk, utilizará una de sus cápsulas para retornar a los astronautas que se encuentran actualmente en la Estación Espacial Internacional el próximo año. Esta decisión representa un nuevo desafío para su competidor Boeing y plantea interrogantes sobre el futuro del personal en el laboratorio orbital. La nave Starliner de Boeing, que sufre de efecto, regresará sin tripulación a principios de septiembre como fue anunciado por la NASA en una conferencia de prensa. El plan de contingencia establece que los astronautas de la NASA Barry Watch, Wilmore y Sunita Suni Williams regresen a la Tierra en la cápsula Crew Dragon de SpaceX durante la misión Crew-9, programada para finales de septiembre. Este regreso se retrasará hasta febrero, meses más tarde de lo previsto. Bill Nelson, administrador de la NASA, destacó que esta decisión se basa en un firme compromiso con la seguridad, recordando la trágica pérdida de dos tripulaciones en el pasado. Boeing enfrenta un nuevo revés con el programa Starliner que ya había tenido problemas en el 2019 con un vuelo de pruebas sin tripulación que no logró acoplarse a la EEI. Estos fallos han causado a la empresa un gasto adicional de aproximadamente 1.600 millones de dólares y retrasos significativos en contraste. SpaceX ha logrado realizar lanzamientos rutinarios con su nave Crew Dragon. Para adaptarse a esta situación, SpaceX deberá reconfigurar los asientos de su cápsula Crew-9 Dragon para acomodar a dos astronautas en lugar de los cuatro inicialmente previstos. Además, la cápsula Crew-8 de SpaceX actualmente en la EEI será ajustada para permitir el retorno de seis astronautas en caso de emergencia. Mientras tanto, Boeing enfrenta incertidumbre sobre su contrato con la NASA para realizar vuelos tripulados hasta 2030. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León. El baño de las Más